¿A dónde vamos a ir ahorita? Yo no sé a dónde vamos a ir, pero vamos a ir lejos de aquí y cerca de allá. Y vamos a estar allá porque cuando estábamos aquí no estábamos allá, pero al ratito que estemos allá ya no vamos a estar aquí, ¿se fijan? ¿A dónde vamos? Pero también eso ya lo descuidamos mucho, ¿verdad? No, 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 no. ¡Gracias!